Hoy día se ha presentado el proyecto de mejoramiento de transporte público que el municipio pretende desarrollar. Está con nosotros el ingeniero Juan Suito, jefe de este proyecto, quien nos va a explicar en términos generales en qué consiste este proyecto que la municipalidad pretende, esperamos que con éxito, realizar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por poder explicarle a la población un poco la importancia, la enorme importancia realmente para Arequipa, como bien lo ha manifestado, es el problema principal. Y no solo es un problema de transporte, es un problema de salud, es un problema de contaminación, es un problema de calentamiento global, justo estaba escuchando el tema del friaje en el reportaje anterior, y todo esto es debido al calentamiento global. Y a qué se debe el calentamiento global, justamente a la emisión de dióxido de carbono y demás gases contaminantes. Y todo esto podemos arreglarlo de un solo golpe. Ahora, ¿qué pasa? El sistema actual está tan, pero tan malo en realidad, que hay que hacer una operación general. ¿Qué es lo peor, según el diagnóstico que seguramente han realizado, qué es lo peor del sistema actual? Son las rutas, la falta de vías, las unidades de transporte, los peatones, que seguro también hacen su parte, los conductores, en fin, ¿cuáles son los principales problemas detectados? Es una combinación, en realidad, de todo. Hay demasiadas rutas, y como hay demasiadas rutas, cada ruta se atiende por unidades muy pequeñas. Por eso que casi todo son combis, a lo mucho coasters, y los buses ya son un ser en peligro de extinción acá. Hacia ahí estamos yendo si es que no se hacía nada. Al haber muchas unidades, y un pésimo sistema, porque para sobrevivir también con una tarifa baja, el sistema es pésimo, en una combi, pues, donde no entran más de 15, entran 25. Es una cosa realmente espantosa. Yo digo en Caima, por ejemplo, y el tema ahí es criminal. Es casi imposible usar el transporte público. Y eso que hay cada minuto, o cada medio minuto, hay una combi que va a Caima, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasa? Como no puedes usar el transporte público, ya comienzas a usar el vehículo particular o el taxi. El tico. Ajá. Entonces, si te das cuenta, comienza a sobrecongestionarse todo por la pura, porque como no hay el buen servicio de transporte público, usas un taxi, usas tu carro, cuando no es necesario que uses tu carro, ¿no? Tu carro, por decir, para ir a trabajar no es necesario, porque vas una vez, regresas una vez, si tuvieras un buen servicio... Se quedó 7 horas en la playa. Exacto, ¿no? Es mucho más práctico usar un transporte público, pero hoy en día no hay eso. No hay un... No hay esa opción. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha crecido demasiado. Hay demasiados vehículos y esto genera, obviamente, un terrible problema de contaminación, un terrible problema de congestión. Aparte que tenemos espacios públicos muy reducidos. No hay dónde crecer acá en Arequipa, ¿no? O sea, a menos que quieras destruir patrimonios históricos, ¿no? Muy bien, este es parte del diagnóstico. Ahora, la segunda parte de este proyecto, me imagino, es la propuesta de soluciones. Gracias. En términos generales, a ver qué se puede hacer en nuestra ciudad. Esto está tan mal en la situación que, como te digo, el cambio tiene que ser radical. Acá lo que estamos proponiendo es un cambio de sistema por completo. Vamos a pasar de lo que se conoce como un sistema punto a punto, es decir, cada ruta satisfacía el deseo de movilidad de alguien, ¿no? Yo estoy, ¿no? Del noreste al sureste, quiero ir al sureste, hay una ruta para eso. Entonces... No, y además, en cada cuadra, yo vivo en la tercera casa y ahí para la combi, ¿no? Exacto. Acá estamos acostumbrados que el paradero sea el dedo, ¿no? No uno ir al paradero, y eso es malo también, porque no te acostumbras a caminar, o sea, como tu salud también es malo. No, pero además el caos que genera, ¿no? Es terrible, terrible. Entonces, en lugar de tener una ruta para cada persona prácticamente, porque hoy en día tenemos 243 rutas, es la mitad de Lima, diciendo Lima un caos, y Lima tiene siete veces más población, ¿no? O sea, eso es para que veas la desproporción que tenemos, ¿no? En lugar de hacer eso, lo que tenemos es una matriz de rutas, donde uno va subiendo y bajando, ¿no? Y cumple su deseo de movilidad. Esto se basa en un corredor principal que va desde el norte hasta el sur, ¿no? Desde la altura de la vía de habitamiento, ¿no? Hacia Ayura, desde el camino Ayura, hasta Socavalla, y varias rutas que alimentan, ¿no? A este corredor principal. Entonces, si yo estoy, por decir, en Caima, ¿no? Agarro una ruta alimentadora que va por la avenida Bolognesio o avenida Caima, bueno, acá tienen un montón de nombres, pero es la nueva avenida. Agarro una ruta alimentadora, llego hasta la avenida El Ejército, digamos que es donde está el corredor principal, me bajo y subo al corredor principal, ¿no? Ahora, una de las ventajas del sistema, que va a estar todo integrado tecnológicamente, es con una tarjeta, prepago como la de un celular, y ya no vuelvo a apagar un pasaje. O sea, pago una sola vez el pasaje entre la alimentadora y el corredor. Entonces, me subo al corredor y me voy al norte, al sur, ¿no? Hacia donde quiera, y puedo volver incluso otra vez a tomar otra alimentadora. Con eso, ¿qué tienes? Mucho menos rutas, rutas mucho más eficientes que te permiten usar unidades mucho más grandes. Que van a ser rutas adecuadas para el transporte público, porque ahora, como el transporte público pasa por cualquier calle, entonces, que no es adecuada para eso, ocurren los embotellamientos. Imagínate en el centro histórico, por ejemplo, de Bolívar, pasan treinta y tantas rutas. O sea, ¿cómo puede haber treinta y tantas rutas en una sola calle? Y ocho mil ticos. Bueno, mucho más de ocho mil ticos, en realidad. Bueno, entonces, el... Ya, lo primero es eso, establecer vías adecuadas para eso, que va a tener una gran troncal y alimentadoras. Entonces, cada quien, pues, tiene que hacerse su ruta, caminar un poquito, y el transporte público no salir de ahí. El otro tema son las unidades, me imagino, ¿no? Así es. El tipo de unidades, obviamente, se van a cambiar, esos son otros de los problemas graves de acá. O sea, cerca del 90% tiene más de 20 años de antigüedad, y son unidades muy pequeñas. Inadecuadas para transporte. Inadecuadas, o sea, las combis no es una unidad que haya nacido para el transporte público. Sin embargo, es la unidad que más se usa, ¿no? Entonces, todas tienen que ser, digamos, en el corredor principal vamos a usar unidades de 140, 150 pasajeros, estas articuladas, similar a lo que eran los ícaros, digamos, de aquella época, ¿no? Para que... En las alimentadoras van a haber o buses o cústers, no tipo cúster, pero menos de cúster, no. Inicialmente va a haber sido un proceso de cambio paulatino, porque obviamente si no... ¿Los transportistas van a hacer vuela? No, esto, yo creo que esto no lo estamos trabajando a espalda del transportista, lo estamos trabajando con los transportistas. Claro, bueno, lo que decía es que no puede haber un cambio de un día para el otro tampoco. Exacto, eso es justamente lo que ha pedido el transportista. Pero se trata de que sea el menor plazo posible también, ¿no? Sí, ahora... Habrá una solución ahí. Ahora también ya los plazos legales incluso, ya... y hay una espada de damocles encima, ¿no? Porque toda la flota es muy antigua, ¿no? Cerca del 90% tiene más de 20 años. Entonces va a salir en el lapso de los siguientes 5 años, va a tener que salir de ese. La caja municipal había ofrecido una línea de crédito para transportistas especialmente. ¿Es parte de este proyecto también? ¿Están trabajando con ellos o con otras entidades financieras también? Con varias entidades, en realidad, o sea, inicialmente cuando hubo el, digamos, el primer cambio que fue el retirar las unidades de más de 25 años, que afectó principalmente a los lanchones, lo primero que nos manifestaron es que no tenían capacidad de crédito, ¿no? O sea, que todas las financieras les habían cerrado la puerta. Sin embargo, fuimos y no te imaginas la cantidad de puertas que... No, ellos mismos se sorprendieron, o sea, era verdad, pero probablemente... O sea, no tenían la capacitación, ¿no? Como para acceder a estos financiamientos. Nosotros los hemos guiado, los hemos asesorado, los hemos ayudado. Y hoy en día tienen toda una serie de alternativas de financiamiento. O sea, inicialmente fuimos a la caja porque obviamente, ¿no? Por su rol mismo, no era la más ad hoc. Pero se generó competencia, ¿no? Porque no fuimos solo a la caja, fuimos a varias cajas ya privadas, ¿no? 100% privadas y... Hubo apertura. Ajá, incluso ha venido un grupo muy fuerte de China que está ofreciendo condiciones de financiamiento que ojalá... Muy, pero muy favorables, ¿no? Que si se hacen realidad, pues yo creo que los transportistas van a tener ahí una opción espectacular. ¿Ya se ha ganado la batalla contra los lanchones, realmente? Yo no le llamaría batalla. Bueno, hubo en cierto momento un desafío y un acto de rebeldía, en verdad. Es que es natural, ¿no? Yo creo que es natural. Pero nosotros hemos venido capacitando a la gente en general, a todos los transportistas. Una de las primeras cosas que le enseñamos es... O sea, ya no solo el tema ecológico, no de preservación, sino... Mira, el tema económico tuyo. Si tú, en lugar de tener esta unidad de 25 años, fíjate cómo es tu costo de mantenimiento. Estoy usando no mis datos, sino sus datos. ¿Cuánto estás gastando en mantenimiento?